El pasado 23 de febrero, el licenciado Juan Ignacio Guajardo Araiza, el presidente de LENAG, el secretario de Educación del Estado de Baja California, el licenciado Javier Santillani, la doctora Esther Muldings, vicerectora académica del CEPIS, la maestra Laura Carrillo, y a son o enlaces del CEPIS Antehuaz, y un servidor, tuvimos una audiencia en Berkeley, California con la Comisión de Educación Superior de Guajardo, a efecto de cubrir el último paso en el proceso de acreditación. Si bien es difícil capturar y transmitirles la emotividad que caracterizó a tal sesión, deseo compartirles unos fragmentos de mis palabras ante la Comisión. Al celebrar el CEPIS su 50 aniversario, la institución es ya una institución mejor, en particular por el proceso emprendido con Guajardo. Hemos modificado la manera en que la educación de calidad es diseñada, organizada, implementada y evaluada. La institución ha seguido realmente las recomendaciones emanadas de las visitas de Guajardo, dos que han sido para corroborar la capacidad de la institución, y dos referidas a la efectividad o resultados que logra la institución. En este sentido, la mejora continua del CEPIS es evidente. CEPIS ve en estas recomendaciones una oportunidad de aprendizaje para mejorar la calidad de su educación. Como resultado de las recomendaciones que Guajardo nos ha hecho, observamos nosotros una mejora en términos de profesorado, en términos de biblioteca, en términos de la evaluación curricular y co-curricular del aprendizaje, en términos de la revisión de programas académicos, de sistemas de información y de estructura organizacional. Más aún, las recomendaciones emanadas de los equipos visitadores han producido e impactado de una manera profunda en la reflexión del profesorado y de la administración. Hemos tomado el tiempo para reflexionar acerca de la efectividad educativa en nuestra institución, que a su vez ha refinado la métrica que utilizamos para evaluar los objetivos de aprendizaje de nuestro alumnado, los elementos que pueden ayudar a un mayor grado de retención, y para demostrar evidencia y avances cualitativos, cualitativos y cuantitativas. Al llegar a este ciclo final en este proceso, es claro, ya hay un compromiso firme de parte de la institución de continuar dándole seguimiento fiel a las recomendaciones que hemos recibido del equipo visitador más reciente. El proceso con WASC y los estándares de WASC han ayudado a que el CETIS no sólo logre satisfacer estándares similares que se utilizan en el contexto mexicano. A la vez, cualquier progreso o avance relevante del CETIS ha hecho, y en términos de la acreditación, este sea un punto de referencia para mejorar sistemas similares en México, como el de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, con visión que presidencia. En lo posible, y donde ha sido pertinente, de igual manera, hemos trabajado junto con la Secretaría de Educación del Estado para poder trabajar y ver la medida en que la calidad de las instituciones en el Estado pueden a su vez mejorar. Esta experiencia continúa avanzando, y en ese sentido hay un orgullo compartido de toda la comunidad. Más importante aún, creemos que hay unas bases firmes y sólidas sobre las cuales podemos continuar sirviendo a nuestros estudiantes y ofreciéndoles programas de calidad, logrando de esa manera la contribución y servicio relevante a nuestra región. Continúo. Comunidad CETIS. El viernes 24 de febrero, recibimos una llamada del doctor Ralph Wood, presidente de UAS, quien nos informó que la Comisión de UAS, con base en toda la información y evidencia que incluyó dos visitas de capacidad y dos de efectividad institucional, dictaminó otorgarle la acreditación al CETIS Universidad. Continúo. Comentó el doctor y presidente Wood, que desde el inicio de lo largo del proceso, a todos los representantes de UAS, les ha impactado la visión humanista y global del CETIS. El compromiso por y para la calidad, el trabajo comprometido de toda la comunidad CETIS hacia la mejora continua, y el importante apoyo y liderazgo del ENAC en el desarrollo del CETIS. Agradecemos a ustedes su paciencia y respaldo en este proceso, en particular a toda la academia, ya que este es un proceso fundamentalmente por y para la calidad académica, en especial a todos quienes han estado involucrados a lo largo del proceso, y a la maestra Laura Carrillo, cuyo embuje, perseverancia y guía ha sido vital. Todo este trabajo de equipo redunda en un logro singular para el CETIS, para Baja California y para México. Destacamos también a nuestros alumnos y egresados, cuyos testimoniales en vivo han impactado a todos los equipos visitadores de UAS. Y naturalmente, resaltamos a nuestro consejo, sin cuyo apoyo continuo y estratégico de este esfuerzo, no podría haberse logrado esto. Subrayo además, el papel de nuestro quinto rector, ingeniero Enrique Blancas de la Cruz, por impulsar el inicio formal del esfuerzo. Y también a sus antecesores, el ingeniero Jesús Alfonso Marín Jiménez y el maestro Enrique Carrillo Barrios Gómez, a uno por explorar la posibilidad antes del NAFTA, y a otro por darle seguimiento a esa posibilidad. Hoy, CETIS se convierte en la primera universidad auténticamente foránea, acreditada por UAS, la quinta en México con acreditación en Estados Unidos, además del tecnológico en Monterrey, UDLA Ciudad de México, UDLA Puebla y Universidad de Monterrey. La séptima en Latinoamérica, además del ICAE de Costa Rica y la Universidad Mayor de Chile. Y solamente, la trigésima sexta institución en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos, que logra su acreditación en Estados Unidos. Felicidades, gracias por su apoyo continuo y comprometido en Prodxetis, y sigamos trabajando aptamente por calidad, calidad y más calidad. Que pasen muy buen día. La que CETIS, a través de la perseverancia, el trabajo cotidiano, y desde luego el trabajo en equipo, ha logrado consolidar a esta institución como una institución de calidad. Quiero decirles que la acreditación que acaba de lograr CETIS Universidad es una acreditación que se distingue precisamente por tener el componente académico por sobrepartir otro componente. A diferencia de las otras acreditaciones, como las acreditaciones de los organismos especializados por carreras en México y en distintos países, o como la acreditación de FIMPEX, que también ya tiene el CETIS. Esta acreditación se distingue no solamente porque revisa la visión, la visión de CETIS Universidad, porque evalúa cuáles son los componentes que integra la universidad y que hace que el fin último que persigue CETIS es precisamente la formación de sus alumnos se logra este propósito. Lo importante de esta acreditación es que todos estos elementos que se reúnen en la comunidad académica tienen como un objetivo principal que estudiar de nombre los aprendizajes y las competencias necesarias para poder salir al mercado laboral y ser exitoso, y no solamente en la parte laboral, sino ser exitoso en su persona, porque el fin último de la educación tiene que ser que la persona alcance su felicidad. Y esto creo que quedó plenamente demostrado por las evaluaciones. Yo quiero decirles que fui testigo de honor en la última, el jueves, en el panel de especialistas que nos recibieron para hacer la última comparecencia en este largo proceso. Y quiero decirles que cuando salimos de la reunión me sentí profundamente orgulloso de haber estado en esa reunión porque habría un gran interés de los evaluadores en el trabajo que está haciendo el CETIS, pero sobre todo por un mensaje muy importante de quien presidió la comisión del doctor Pai, que después nos lo compartimos por correo electrónico, cuando él, y no lo mencionó el doctor León por modestia, pero el doctor Pai al finalizar nos envió un correo electrónico donde nos dice que la disertación que hizo su rector, el doctor Fernando León, fue una de las mejores disertaciones que ha escuchado él en sus seis años al frente de las comisiones evaluadoras de WARS. Habla con un profundo reconocimiento al trabajo que hace el doctor Fernando, al liderazgo que tiene la institución, y desde luego que eso nos llena de orgullo porque sabemos que CETIS Universidad se encuentra con el liderazgo de la IENAC a través del ingeniero Guajardo, del licenciado Guajardo, perdón, y del doctor León que la conducen hacia mejores estadios, y esto desde luego nos llena de satisfacción en el Estado. De acuerdo con su marco normativo, el Consejo Consultivo Académico del Sistema CETIS es un órgano cuyo propósito es lograr la participación sistemática, estructurada, y representativa del profesorado del CETIS. En el análisis, formulación, evaluación, y recomendación de las políticas e iniciativas relacionadas con la planeación estratégica institucional, currículo y co-currículo, políticas institucionales, y organización académica, desarrollo del profesorado, vida estudiantil, así como actividades complementarias a la tarea docente y a la planeación estratégica institucional. Desde el año 2011, el Consejo Consultivo Académico incorpora la participación de académicos de los tres campos, de todos los colegios y de Educación Media Superior, extendiendo la cobertura, representatividad y capacidad de interlocución del profesorado con las autoridades del Sistema CETIS. La noticia que hoy nos comparte el lector doctor Fernando León García, además de congratularnos porque cierra un ciclo de muchos años de trabajo y reconoce el esfuerzo y participación de todo el profesorado, nos plantea nuevos retos que deberemos afrontar de manera colaborativa y participativa la academia y las autoridades. es frente al grupo donde se validan las políticas institucionales, es en el día a día, en el compromiso con nuestros estudiantes, donde los esquemas internacionales de certificación cobrarán valor, vigencia y relevancia para nuestra institución. Después de 25 años de colaborar en esta institución, no creo exagerar cuando digo que este suceso marca un hito en la vida institucional que estaremos viviendo, que estamos viviendo un momento histórico para hacer. Es en este contexto donde a nombre de la academia quiero reafirmar el compromiso del Consejo Consultivo Académico como ese sensible y delicado instrumento de colaboración entre las autoridades y el profesorado para afrontar con la mayor seriedad y profesionalismo posible los nuevos retos que el futuro próximo nos depara como institución. Enhorabuena a todos los integrantes de la familia CETI. Gracias. Gracias.